El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, advirtió de la proliferación del mosco transmisor del dengue y del cierre de un ciclo que provocaría más casos del de tipo hemorrágico en todo México, por lo cual se redoblan las acciones para eliminarlo. Lejos de que siempre hemos sido y hecho acciones de este tipo, ahora es que es una enfermedad cíclica y en este año está completando su ciclo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se están presentando la circulación del dengue virus 2 y 3 que da sintomatología hemorrágica. Eso es lo que a mí me tiene un poco inquieto en lo personal, pero además traemos un aviso muy importante desde la OMS y desde la Federación que este año va a ser muy especial para el tema. Va a haber muchos casos en el país e incluso ha cobrado ya bastantes vidas y que hay que estar muy preparados. Solicitó el apoyo de la ciudadanía para protegerse, para usar pabellones, repelentes y lanzó recomendaciones que ayuden a mitigar la propagación del mosco y de esta manera que proteja a su familia, a sus seres queridos de esta enfermedad. Tome nota. Es justamente hacer las tres acciones básicas. La primera, que es creo la más importante, es la descacharrización. ¿Por qué la descacharrización? Porque justamente cuando vamos casa por casa, nosotros encontramos en los patios recipientes que contienen agua, pero agua limpia. El mosquito Aedes es un mosco de agua limpia, pero después de la descacharrización viene otra parte más importante. Ya no pude tirar tal o cual cosa, bueno, le pongo el insecticida. En este caso aplicamos el abate, que es lo que se ha ido distribuyendo casa por casa. Y la tercera gran acción, ¿en qué nos ayuda la nebulización? Bueno, que destruye al mosquito adulto, al que logró sobrevivir la larva y convertirse en un mosco adulto. Y para eso es que estamos haciendo todas las acciones de fumigación. Los trabajadores de la salud están recorriendo los municipios al amanecer o atardecer, porque es cuando los moscos se reproducen. Y por eso, este enérgico llamado a las familias de Chiapas. Lo primero que tienen que hacer cuando estamos pasando a fumigar, abrir puertas y ventanas para que la niebla que se esté esparciendo pueda penetrar a todos los rincones del hogar y matar al zancudo adulto de la EDC-Gypti, que transmite las enfermedades de zika, chingungunya y dengue. Y dejó en claro que la fumigación no afecta a las personas. Es totalmente inofensivo. Está aprobado ante la OPS, ante la OMS y es única y exclusivamente para el zancudo transmisor de la enfermedad del dengue. El doctor Pepe Cruz describió cómo poder reconocer cuando una persona está enferma para atenderse de inmediato. Son tres elementos que te dicen así clarito, tengo dengue. Uno, en la historia de la medicina, nosotros esta enfermedad la conocimos o la conocieron nuestros ancestros como enfermedad quebrantahuesos. Y justo es por la sintomatología de mucho dolor en las articulaciones, pero mucho dolor en todas las articulaciones. Otro es una fiebre intensa. No es una febrícula. Ni siquiera de 38. Rebasa los 39 grados centígrados. Y el tercero que me dice y me complementa el diagnóstico es un dolor que nosotros le llamamos retroocular, que no es más que dolor detrás de la bola de los ojos y que realmente no te permite abrir tus ojos a la claridad. E hizo el llamado a las personas que presenten los tres elementos que indican la enfermedad a que acudan a los centros de salud que se han habilitado en todo Chiapas. Lo primero, ¿dónde puede acudir? Pues es que realmente con la gran cantidad de reconversiones de centros de salud, de restablecimientos, de ubicación del personal en sus centros de trabajo, todo eso que seguramente has escuchado decir de las reingenierías del personal y muchas cosas que están en el aire y en la parte de la salud, en sus centros de salud más cercanos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Amén. Amén.